¡Gracias! ¡Gracias! Masaba, solo tengo una cosa que decir. ¡Ay, qué rico! ¡Masaba! ¡You are a fucking dismatch wrestler! ¡Tú eres un pinche loco insano! ¡Y tú! ¡Yo también, cabrón! ¡Hoy! ¡Hoy! Me quedé con ganas de más. Así que... Una. Una más. Tú and me. Tú y yo. Mano a mano. Y vamos a enseñarle a esta gente porque... porque... somos... leyendas del Deathmatch en el puto mundo. ¡Masaba! ¡Masaba! No. 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 ¡Suscríbete!